¿El baloncesto es de inteligentes o de altos? De altos inteligentes, sin inteligencia. Ningún deporte es para tontos, o sea, por mucho que se ejerciten los músculos, se ejercita mucho más la cabena. ¿Y España ahora en los Olímpicos? Mójate. Plata, oro, bronce... A ver, es que pida lo que pida, ellos siempre van a hacer más. Entonces, yo soy muy comedido en mi pedir a este equipo, entonces yo creo que nos van a dar una grandísima alegría. Una grandísima alegría. ¿Y qué posibilidades de conseguir medalla? Yo creo que tenemos, yo creo que tenemos equipo como para tener una medalla. Con Gasol también, ¿eh? Con Gasol, Gasol, sí, sí, sí. Se está poniendo, yo creo que lo está haciendo, una vez más demuestra su inteligencia.